Muy buenas deportistas, bienvenidos otro día más aquí en nuestro canal. Bueno, hoy no empezamos el día por el desayuno. Son las 12.45 del mediodía y vamos a empezar el vídeo por la comida. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer un entrenamiento de 20 series de 500 por la tarde. Y os voy a enseñar qué voy a comer, en este caso, para poder hacer las series de cara a la tarde. Más o menos las voy a hacer sobre las 6 y media de la tarde, porque hace muchísimo calor. Así que, primera toma de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues arroz. Arroz con una cucharadita de mostanza, que me gusta, con un huevo así revuelto. Hay un poquito de gambas, de como si fueran arroz. Tres delicias, básicamente. De postres voy a utilizar, porque falta proteína, un yogur de high protein, para tener aquí un poquito más de proteína, ya que aquí hay muy poca. Y después voy a añadir un poquito de mantequilla de cacao, para añadir grasas saludables. Así que, bueno deportista, yo voy a reponer fuerzas, así que si quieres acompañarme en este día de series, te voy a enseñar cómo hago las series, qué tomo durante las series, antes, durante, después y también el tema del lactato. Seguramente te va a interesar, porque este entrenamiento lo puedes extrapolar tú, en tu preparación, de cara a un 10K, a una media, o incluso de cara al maratón. Ya sabéis que estamos preparando el maratón de Barcelona, que aún queda bastante. Estamos en una fase, simplemente, de sumar volumen de entrenamiento, porque hay competiciones cerca, así que me vas a acompañar en este desafío. Espero que te quedes en el vídeo, que te guste, si es así ya, de momento suscríbete, darle un buen me gusta, y venga, nos vemos más tarde. Yo voy a reponer fuerzas. 8.53 de la tarde, y vamos a hacer el entrenamiento. Como he dicho, 6 kilómetros de calentamiento, y después haremos 20 series de 500. Llevo envidios de lactato, he quedado con Mar al lado del mar, así que nada, equipación de Run and Go. De zapatillas llevamos las Fuel Cell, las Elite V4, que para mí son un auténtico zapatillón. Así que venga, ponemos el reloj en marcha, y vamos a hacer el entrenamiento. Parece que hará un poco de viento, pero bueno, sobre todo como entrenamos por lactato, nuestro método de entrenamiento nos permite ir modelando los ritmos según la climatología, el descanso, y eso es muy importante de cara a regular para no pasarse en los entrenamientos. Confirmamos, hará mucho viento en el entreno de hoy. Bueno, intentaremos hacer el entreno en una recta, y que solamente tenga que ir y volver, y que me dé el viento de manera lateral, a ver si podemos. Al final, 6 kilómetros y medio de calentamiento, a 5, y ya estamos aquí en casa. Y ahora lo que voy a hacer, pues son las series aquí en la cinta, las voy a programar, y ya está, nos tenemos que adaptar. Eso sí, vamos a tomar un gel, porque hoy la verdad es que tengo unas sensaciones a nivel de barriga muy rarotas, o sea, no tengo buenas sensaciones. Tengo como la barriga muy hinchada, por eso ya no he comido merienda ni nada antes del entrenamiento. Y ahora lo que voy a hacer es un gel. Vale, y aquí os enseño lo que tengo para medir ahora el entrenamiento. Primero que todo, medición de lactato, y después tengo un bidón, que ese es el que tendré allí en la cinta para ir bebiendo. Este lleva bebida isotónica, y este de aquí solamente lleva agua, ¿de acuerdo? Entonces dejo el pañuelito aquí, y bueno, pues vamos a empezar las series. Y este, para aquí. Llevo ventilador, y llevo esta nueva adquisición, que la verdad es que tira aire frío, y me va súper bien. Lo pongo a temperatura mínimo, cierro todas las puertas, y la verdad es que me va genial. Y como os he dicho, zapatillas New Balance, las V4, que me encantan. Vamos a hacer entrenamiento a medida, y lo vamos a hacer por objetivo, a ver, crear un perfil, aquí. Diseña un perfil, y aquí pues vamos a crear nuestro entrenamiento. Lo voy a configurar, lo vamos a hacer por distancia. Y ya está. Y aquí ya tenemos todo el entrenamiento, las 50 vueltas, que son 500, 100, 500, 100, 500, 100. Recuperando, ¿vale? Lo 100, lo pongo porque sea un minuto, pero me salgo de la cinta, y ya está, ¿vale? O sea, no hago el minuto trotando. Así que venga, le vamos a dar caña, le vamos a dar cera. Espérate, que empezará por el fuerte. Le pongo pausa en esta. Y vamos a empezar, y pongo todo en marcha. Ya llevamos 6. La recuperación la hago a 6 kilómetros por hora, un minuto 100, y ahora los 500 fuertes. Venga, vamos, 500 fuertes. Vamos a medir el lactato. En teoría, en trenos como hoy, debería dar alrededor de 3,9, 4,5. O sea, hoy ya tratamos de trabajar a nivel umbral, a nivel de ritmos cercanos a los 4 milimoles. Incluso si pasamos, no pasa nada. Pero debemos de hacerlo progresivo, con cabeza. Debemos de terminar el entreno. No podemos ir de más a menos. A ver si cogemos una buena gota. Y tratamos bien. Buah, genial, 2,6. Incluso podemos apretar más. Estamos yendo súper bien. 2,6 al ritmo de 3,4 kilómetros. Es ideal. Así que venga. En la serie número 14, vamos a mirar el lactato. Me quedan 6. Llevo sudada, pero voy bien. Pinchamos, sobre todo ahora que llevo una sudada increíble. Tenemos que mirar de no meter sudor. Si metemos sudor, displearemos el lactato y nos dará una muestra errónea. 2,8. Joder. Voy súper bien a estos ritmos. Bueno, pues pondremos a 3 la cinta ahora. Serie 18. Ahora he ido a 20 kilómetros por hora. Ahora sí que pican las piernas un poco más. Sacamos la gota bien. Vale. 3,1. Y me quedan... Me quedan dos. Venga, va. Vamos a por ello. Entrenamiento terminado. Siempre terminamos el entrenamiento con un pequeño enfriamiento. En este caso, muy, muy suave. Voy a 9 kilómetros. Y durante 10 minutos. O sea, llevo ya un kilómetro y poco más. O sea, he hecho un poco más de 10 minutos. Y esto nos permite, sobre todo, estirar las piernas, relajar la musculatura y moverla, digamos, a punto de origen. Ya que el esfuerzo de las series no deja de ser un esfuerzo grande. Y al final, pues, eso a nivel muscular pasa factura. Ahora, para no dejar el vídeo aquí, os voy a enseñar el post-entrenamiento y la comida que hago. Bueno, la cena, más bien dicho, que hago después de este entrenamiento de cara a mañana. Así que termino de rodar y nos vemos ahora. Y ahora, post-entrenamiento son ya las 9 y media. Así que vamos a hacer la cena como post-entrenamiento. Ya sabéis que ahora estoy haciendo la estrategia de entre 2 a 3 días a la semana hacer un entrenamiento training low. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer bajo en hidratos de carbono. O sea, no vamos a meter ni mucho pan, ni arroz, ni patata. Para hacer el entrenamiento, para hacer el entreno de mañana, que tenemos rodaje, doble sesión. Por la mañana y por la tarde, tenemos rodaje suave. De esta forma, aprovechamos el uso de las grasas como fuente principal de energía. Así que os voy a enseñar la cena que vamos a hacer. Mar aquí ya está preparando. Y vamos a hacer una ensalada súper completa con canónigos, que sabéis que es realmente uno de los vegetales que más nitratos lleva. Después vamos a meter queso. Utilizamos grasa como fuente de energía. Aquí tenemos ya el melón preparado de postres, que será el hidrato de carbono que vamos a meter, que tiene mucha cantidad de agua y nos va a saciar. Y vamos a terminar de hacer la ensalada. Pues bueno, aquí hemos hecho ya toda la ensalada. Y lleva canónigos, cebolla, kiwi, queso mozzarella, no light, 100 gramos de salmón ahumado, rico en omega 3. Y le voy a meter ahora un poco de esta mostaza de aquí. A mí me gusta aliñarlo con una cucharadita, muy fina, muy sutil y ya está. Y no le he añadido ya ni aceite de oliva ni nada, porque ya lleva las suficientes grasas que tengo calculadas para la cena. O sea, es un buen bol. Y después de postres, pues añado siempre una proteína láctea que viene del yogur. Y ya está. Y esa será mi cena. Bueno, así que nada deportistas, oye, si queréis aprender más sobre el Training Low, os dejo un vídeo anterior donde os enseño cómo es todo un día haciendo esta estrategia de nutrición. Y ya sabéis, si queréis aprender más sobre entrenamiento y nutrición, ole, no dudéis. Dadle un buen me gusta, suscríbete, porque de verdad que vas a aprender mucho y mucho. Así que nada deportistas, nos vemos mañana.